Neili tiene 5 años y quizás no recuerde cómo era hace unos meses, cuando estos pasos eran sólo un sueño de su madre allá en Camagüey. Me enteré leyendo un periódico gran, un artículo que salió sobre el centro, y me interesé y llamé por teléfono y así hice la gestión y ya esta es la cuarta vez que vengo. El Centro Infantil de Restauración Neurológica de Aguada de Pasajeros atiende a decenas de niños con patologías asociadas al sistema nervioso central. Pequeños que, como Neili, llegan de cualquier parte del país. Nosotros hacemos ciclos cada 28 días. Cada 28 días se ingresan aproximadamente entre 10 y 12 niños para que realicen su tratamiento en todos los departamentos que poseemos. Logopedia, defectología, psicología, terapia física y rehabilitación. El personal más especializado fue adiestrado en el SIRENI Nacional, en aquella época, en el 2003. Y todos ellos traen todas esas enseñanzas que son las que nosotros utilizamos. Esta es la cuarta vez que regreso y en realidad desearía quedarme todo un año completo porque mi niña tiene dos años, tiene una parálisis cerebral y me ha mejorado mucho. Una de las funciones esenciales del centro es capacitar a la familia y darle la oportunidad de participar en el proceso de recuperación de sus hijos. Un equipo de profesionales experimentados guía el proceso. Para nosotros es como si fueran nuestros propios hijos, nuestros familiares, ya que desde que ellos ingresan en el centro, los tratamos perfectamente bien, les damos todo el amor y el cariño que llevan y nada, se trabaja así. Neili posa para la cámara y se sabe feliz. Y aunque está a unos cuantos kilómetros de casa, siente que aquí, en Cienfuegos, también hay una parte de su familia. Que el hogar está ahí, con la gente que quiere. Regla breu guainza, no disur.